Nunca des tu estatus a mi chica de la lavandería Que estés de paz y te podré meter dentro de más Nunca des tu estatus a mi chica de la lavandería Que te sientas solo en las afueras Cuatrocientos perros en la puerta de la comisaria Y lo más complicado fue encontrar una salida fácil Me bastó un vistazo para ver la botella vacía Y entonces supe que estaba fuera Cuatrocientos gramos Gamería, radiación Cuatrocientos gramos de satisfacción Supe que era un disparo para ver que ya no me doliaba Y acabé cruzando todas las gramos con luz y fe Aprendí las normas el segundo día Y entonces supe que no iba a ser tan fácil Cuatrocientos gramos de satisfacción Cuatrocientos gramos de satisfacción Yo sé que lo intentaste todo Yo sé que lo intentaste todo Y yo no, 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 no Y yo no, 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 no Gracias.